Pues seguimos hablando del primer año de la guerra en Ucrania, pero vamos ahora a enfocarlo en las personas que más lo están sufriendo, que son sin duda los refugiados. Recordarán ustedes aquellas imágenes de los primeros días de la invasión que nos retrotraían a otros tiempos, a otras guerras, la frontera con Polonia con largas colas de ucranianos, familias enteras con una maleta huyendo de su país. La solidaridad de España se puso a prueba y ahí acudían incluso familias particulares, por supuesto las ONGs, los familiares en sus coches para llevarles a un lugar seguro. Castilla y León ha sido una tierra de acogida, conocíamos ayer el dato, nuestra comunidad ha tramitado casi 4.000 protecciones temporales a refugiados, de todos los que han venido a España, 8 millones, el 63% son mujeres y el 37% restante son hombres. Hoy vamos a hablar de este asunto con Inés Pedrejón, responsable de refugiados de asilo en Cruz Roja, en Castilla y León. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pero ahora nos vamos a ir a Ávila, porque allí también vamos a charlar brevemente con una refugiada ucraniana. Llegó el pasado mes de junio con su hijo de 9 años y su madre de 72. Al principio estuvieron en una residencia de Cáritas y ahora viven en un piso de Cruz Roja, aunque su objetivo es poder independizarse pronto. Ella es administrativo, está dando clases de español y de francés en la Escuela de Idiomas de Ávila. Quiere encontrar empleo y nos consta que está muy agradecida con todas las administraciones y, por supuesto, con Cruz Roja. Habla muy poco español y me ha pedido que le haga pocas preguntas y muy sencillas, como es lógico. Ella es Olga Onoprienko. Buenas noches, Olga. Buenas noches, José Luis. Buenas noches a todas. Buenas noches. Bueno, llegaste a España en junio, Olga. ¿Cómo recuerdas tu llegada a Ávila, a una ciudad desconocida? La historia de mi familia empieza más temprano, cuando la guerra empieza el 24 de febrero. Y en Ávila llegamos en junio totalmente confundido, es que dejamos toda nuestra vida en Ucrania, claro. Pero desde los primeros días tenemos mucha equidad de equipo de Cruz Roja. Y claro que para nuestros hijos era muy importante mantener su tiempo de la vida. educación, apoyo de médico, desarrollo, deporte y tenemos mucho de apoyo de Cruz Roja. Es que recibimos apoyo jurídico y apoyo por adaptarnos con la lengua y todo lo que necesito a este tiempo, vivienda muy cómoda y segura. ¿Y cómo es tu vida en la actualidad? ¿Cómo es un día a día normal? Por ahora, vivimos con mi familia en vivienda separada, pero buscamos una vivienda para otra fase y yo busco trabajo. Tengo un barrero de lengua y eso porque estudio mucho de castellano y francés en escuelas de idiomas, en escuelas de adultos. Mi hijo está tranquilo, encantado, es que tiene educación, estudio en el colegio, tiene cursos de castellano con voluntarios, como mi madre también. Olga, aunque no sabemos lo que nos va a deparar la guerra, ¿cuáles son tus planes de futuro? ¿Qué te gustaría hacer? Ahora, mis objetivos es, claro, que trabajo. Yo busco trabajo para vivir separado, para vivir en vivienda propia y busco trabajo en ciudades diferentes. Para mí no importa dónde. Y claro que yo necesito vestir a mi hijo, es que creció rápido y tener una vida habitual y también, claro, que donar a mi país por ayudar a mi gente y mi familia que quedan ahí. Pues Olga, muchas gracias. No te queremos entretener más. Sigue en la Escuela de Idiomas porque estás avanzando muchísimo. Me comentaban algunas corneas de la Cruz Roja. Bueno, es que habla un poquito español. Hablas muy bien español. En muy poco tiempo has aprendido muchísimo. Mucha suerte. Imagino que hoy es un día en el que se van a remover muchas cosas para los refugiados ucranianos. Y gracias por atender a Castilla y León Televisión. Suerte, de verdad. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Slava Ucrania. Eso. No sé qué significa. Me imagino que suerte será en ucraniano. Gracias. Inés, bueno, esta guerra ha provocado el éxodo más numeroso después de la Segunda Guerra Mundial. Nos hemos olvidado los ciudadanos de todo aquello. Esa solidaridad inicial, como decía, muchas familias se acercaron con sus propios coches a la frontera de Polonia para recoger refugiados. ¿Eso se está disipando? No, yo creo que no. Gracias también a los medios de comunicación. Y actualmente es casi imposible. Es difícil no conocer noticias de lo que está pasando en Ucrania. Y sigue habiendo muchísimas muestras de interés y de colaboración. No solo ciudadana, también asociaciones, empresas, tercer sector, administraciones. Siguen estando muy pendientes de qué se puede hacer y qué estamos haciendo. ¿Y qué papel ha jugado Castilla y León en esta guerra, sobre todo con los refugiados? Hablo desde un punto de vista social, institucional, político. Sí. A ver, a mí el testimonio de Olga me saca la sonrisa porque me emociona ver al final... Sí, porque está muy positivo, además, sobre todo. Sí, porque es con lo que nos tenemos que quedar en este tipo de casos, bueno, las de superación personal. Pero todavía hay mucho por hacer. O sea, lo que se despertó en febrero del año 2022, hasta día de hoy, son consecuencias dramáticas y están empeorando. La situación en Ucrania es verdaderamente trágica. Infraestructuras apenas existen. Cada vez más personas desplazadas, no solo dentro de propia Ucrania, sino también fuera. Y muchísima población civil afectada. El panorama no mejora. Yo imagino que la mayor parte de los refugiados con los que tienes contacto quieren volver todos a su país. Necesitan seguridad, claro, para poder hacerlo. Entiendo también que cada caso es distinto, pero ¿se están integrando bien en nuestra tierra, al menos aquí en Castilla y León? Sí, y eso otra vez vuelve a demostrarnos la voluntad del ser humano de superar las adversidades e intentar salir adelante, porque no queda otra. No solamente con las personas ucranianas, que hoy, lamentablemente, hoy es como su día, un protagonismo muy triste, pero... Imagino que para gente como tú también, hoy es un día que se remueven muchas cosas, sentimentalmente hablando y en las entrañas, ¿no? Sí, bueno, y para todas las personas voluntarias que se han volcado y todos los equipos técnicos, bueno. Pero sí, hay todavía mucho por hacer y, bueno, experiencias así como la de Olga todavía nos devuelven la esperanza de que se están integrando y que luchan por tener un futuro y un presente. Claro. Los refugiados han pasado por diferentes etapas, desde febrero del año pasado. Esto al principio era la urgencia, ¿no? La necesidad de tener un lugar donde ir, un refugio. ¿Qué necesitan un año después? ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿En qué momento vital se encuentran ahora mismo? Pues como decía Olga, ahora mismo la mejor manera de integrarse es con el aprendizaje, el idioma, conocer costumbres, la cultura y también el tema de la salud mental. Han vivido situaciones muy traumáticas, son familias separadas, la gran mayoría, tenemos casi un 70% de mujeres y niños y familias con muchas vulnerabilidades, con patologías, enfermedades crónicas, etc. Y lo que necesitan es esa cercanía, ese apoyo que se está brindando, pero hay que seguir brindándolo. Y luego para esta fase de autonomía, que también ella mencionaba, ya quiero independizarme. Sí, tener trabajo, vivir sola, claro. Claro, ella ya ha superado quizás esa parte, sigue necesitando el apoyo emocional que necesitan todos ellos, pero la parte de encontrar vivienda y empleo, ¿no? Serían los dos grandes retos. Complicado, me imagino, también. Sí, pero para eso estamos. Somos el país con más niños escolarizados ucranianos, de refugiados ucranianos, 36.000 en toda España. Imagino que los niños son los que antes se adaptan a un nuevo país, a un nuevo idioma, a unas nuevas costumbres, ¿no? Sí, y ahí verdaderamente, desde nuestra entidad, Cruz Roja Juventud ha hecho un trabajo encomiable en integrar todos los niños y hacer actuaciones específicas para ellos, para que pudiesen sentir con su red de pares, con otros niños, ese apoyo y ese alivio a toda la situación de estrés que habían estado viviendo. Pero sobre todo también centros educativos, AMPAS, toda la comunidad educativa, ¿no? En todos nuestros centros, tanto rurales como en nuestras capitales de provincia, están haciendo y siguen haciendo a día de hoy un gran esfuerzo por esta integración. No solo con el apoyo a ellos, disculpa, también a las madres en su mayoría. Si hablamos del perfil del refugiado, por franjas de edades, el mayor porcentaje, el 33%, tiene menos de 18 años. Yo no sé qué vida hace un adolescente, no sé si están todos escolarizados o no, pero ¿cuál es su vida en España? Pues yo diría que al menos en Castilla y León el 99% tiene que estar escolarizado, está escolarizado. Y su adaptación ha sido muy fácil, han sido muy bien acogidos en centros educativos, generan eso, grupos, redes de apoyo y sobre todo también gracias a las actividades de ocio y tiempo libre. Las que promocionan nuestras administraciones, asociaciones, muchas actividades deportivas y han sido en base a sus intereses. Entonces, en estas entrevistas personalizadas que se hace con cada una de las familias, se pregunta ¿y a qué te dedicabas? ¿qué hacían tus hijos? Pues era ballet, pues van a ballet. Recuerdo además, por ejemplo, el caso del hijo de Olga, natación, pues natación. Pero tenemos piragüismo, fútbol, atletismo, las actividades deportivas. Bueno, intentaré asemejar un poco su vida de allí a la de aquí. A principios, sobre todo los primeros meses, yo recuerdo que muchos refugiados llegaban a pueblos, a zonas rurales. Creo que ahora ya están más en las capitales, principalmente, bueno, porque le dan otros servicios, tema de papeles también. ¿Dónde se adaptan mejor? En el primer momento, la apertura de plazas de emergencia que tuvimos dentro de lo que es el sistema estatal de asilo, tuvieron que ser también en zona rural porque era donde encontrábamos esos recursos que podían ser utilizados en el primer momento. Y dentro del sistema estatal, actualmente, casi todas las plazas están en capital de provincia, a excepción de Burgos y Soria, que también tenemos en zona rural. Pero independientemente de eso, Cruz Roja tiene su campaña Crisis Ucrania, donde la atención se hace allá donde haya una asamblea de Cruz Roja. Es decir, la cobertura es total, tanto en zona rural como en provincia. Y va a depender de la familia. Quien está dentro del sistema estatal es porque carece de una red de apoyo, entonces está en los dispositivos nuestros, en capital de provincia. Pero otras familias que están con vecinos, amigos, conocidos o familiares ucranianos que ya estaban aquí viviendo y se han asentado con ellos en zona rural, también reciben nuestro apoyo desde nuestras oficinas. Inés, aunque Cruz Roja lleva muchísimos años de experiencia en este tipo de guerras, de refugiados, de asilo... Yo no sé, en tu caso particular, ¿qué has aprendido? Yo no sé si en algún momento te ha superado también todo esto que hemos estado viviendo. Sí, sí, superarnos a mí personalmente me ha superado, pero te tienen los días eternos, que no sabes ya en qué día de la semana vives, con mucha intensidad, era dramático y emocionante a la vez el ver la respuesta, ¿no? El ver que estábamos todos a una que no era solamente Cruz Roja de una asamblea, de una provincia, era el movimiento internacional de la Cruz Roja, que tampoco trabaja solo, con todas las administraciones y los recursos alrededor. Pues muy impactante y, por supuesto, una experiencia inolvidable, de la que se aprende también mucho, ¿no? La emergencia no se planifica, pero sí la respuesta a la emergencia. Claro. ¿Cómo se informan los refugiados? Entiendo que por el idioma, porque no todos tenemos... El caso de Olga, no sé si es excepcional, pero bueno, están empezando a hablar ahora muchos en español. ¿Se informan con los medios de allí? ¿Os preguntan mucho a vosotros qué está pasando? ¿Sois vosotros interlocutores? ¿Un poco la referencia de las noticias? Cruz Roja, en el primer momento de la emergencia, al menos aquí en Castilla y León, puso a disposición un servicio de traducción 24 horas, desde nuestro centro autonómico de operaciones, que lo gestionaban personas voluntarias, que era mucho más fácil, en vez de tenerse que trasladar, telefónicamente poder hacer esa traducción. Pero para informarse de lo que sucede en su país, actualmente, a través de redes sociales, comunicaciones, es verdad que la comunicación allí no es muy fluida, pero están en contacto y sí que pueden estar informados de lo que sucede. Y entre ellos, pues gracias a todo nuestro voluntariado de traducción y servicios de traducción telefónica que tenemos también contratados... Están plenamente informados. Hay tres turbanos, aquí también te van a hacer, Inés, alguna pregunta. Isabel. Hola, Inés. Bueno, desde luego, el reconocimiento a vuestro trabajo, como decía José Luis, de la experiencia que habéis aprendido de otras, que traéis de otras situaciones parecidas. Y por eso te iba a preguntar, aunque ahora mismo los estudios y los informes que se hacen, pues hablan de que el 75, casi el 80% de los refugiados tienen, evidentemente, su deseo de volver al país, vosotros valoráis por experiencias pasadas que una guerra que no tiene visos de terminar y que además ha dejado desolado el país, lleve a que muchas de esas familias definitivamente no vuelvan, sobre todo en el momento que los niños ya se integran dentro del sistema educativo, hacen una vida con sus compañeros más allá de las familias con las que pueden coincidir, que sean también cuaranianas, acaben quedándose. Sí, nuestra experiencia, desgraciadamente, con, así ahora mismo recuerdo, refugiados afganos y sirios no han podido regresar aún a sus países, pero la esperanza de todos ellos siempre es, en el momento que llegue, el deseado momento de la reconstrucción, quiero estar allí. Y es verdad que también dependerá del momento vital de esas familias, por lo que dices, ¿no?, en la situación de, qué generación es la que desea regresar, pero, porque es una situación sobrevenida, ninguno ha elegido, raramente han elegido destino y el momento en el que han de salir, es una lucha por la vida, ¿no?, por la supervivencia. David. Sí, antes José Luis has apuntado algo muy interesante, el papel de los pueblos en la acogida de los refugiados, porque también los pueblos lo veían como una manera, entre comillas, de repoblar, ¿no?, tenemos un problema de despoblación y esa gente venía muy bien para, bueno, pues para iniciar un nuevo reto vital en el medio rural. De hecho, recuerdo que la provincia de Palencia fue la de las pioneras, las primeras en acoger a los refugiados. Ayuntamiento de Paredes de Nava fue un epicentro, desde que incluso llegaban y se marchaban a otros municipios, o sea, fue una cosa a mí particularmente muy orgullosa del trabajo que hizo el Ayuntamiento de Paredes. Precisamente te quería hablar por el aspecto de la inserción laboral, ¿en qué ámbitos es donde estas personas están encontrando empleo y si hay alguna manera de canalizar posibles ofertas que puedan llegar? Sí, desde Cruz Roja tenemos en marcha el servicio de empleo, de búsqueda y orientación laboral. Y sí que es verdad que en los primeros momentos de la emergencia tampoco era el momento de la inserción laboral, existen ayudas para cubrir necesidades básicas, y entendíamos que una inserción laboral conlleva también una adaptación al medio, un conocer derechos, deberes, costumbres, y en los primeros momentos no ha habido tantas inserciones laborales. Las que sí que se han producido ha sido porque ya había un contacto previo con estas empresas o estos sectores, que no requerían quizás tanto el aprendizaje del idioma, trabajos más manuales, pero sí que ahora ya en esta etapa en la que cada familia, cada persona ha hecho su propio itinerario y se han marcado sus objetivos a corto y medio plazo, ya tenemos perfiles muy variados, pues administrativos, médicos, operarios, especialistas en algunas áreas en las que sí que puede haber aquí inserción. Así que aprovecho tu pregunta para hacer el llamamiento de cualquier empresa que pudiera estar interesada en colaborar se puede poner en contacto con nuestros servicios de empleo que hay en todas las provincias y presentarnos un poco qué tipo de demanda se podría cubrir. Bueno, y que a veces es verdad que el idioma es una limitación, pero en casos como el de yoga está clarísimo que no. Entiendo que también hacéis una labor psicológica, que tenéis expertos psicólogos que puedan ayudar en determinados momentos, porque claro, tendrán bajones, tendrán días muy complicados. ¿Funciona bien? Es decir, hay muchos refugiados que recurren a esa... Sí, la valoración psicológica y el seguimiento es como una actividad transversal dentro de todas las distintas disciplinas que atendemos para el colectivo de personas solicitantes de asilo, que está continua en todo el itinerario, o sea, siempre están recibiendo ese apoyo. A veces es una necesidad sentida, sí que demandan, el poder encontrar un espacio donde soltar y expresar todo lo que están viviendo. Y otras veces nos anticipamos a que esa necesidad surja, ¿no? Y contamos con profesionales también en todo el territorio. Oscar. Bueno, yo por supuesto también me sumo a la felicitación y al agradecimiento, porque yo creo que la verdad es que la ayuda a los refugiados es un mandato de solidaridad universal. Cuando les ayudamos a ellos, nos estamos ayudando a nosotros también. No sabemos en qué situación, si en el futuro no tendremos que encontrarnos en alguna situación similar. España ya en el pasado ha tenido un conflicto bélico y ha generado también refugiados. Es decir, que yo creo que es un mandato básico de solidaridad humana. Y bueno, yo sí que quería preguntar una cosa. En relación con toda esta actuación administrativa, todo lo que es los papeles, conseguir el estatus o por lo menos la protección temporal, el acceder a la tarjeta sanitaria, la escolarización, etc. ¿Ha existido algún tipo de diferencia en esta crisis en relación con los refugiados que han venido en otras situaciones? Es decir, por ejemplo, tú has citado sirios, afganos. Es decir, a mí, a lo mejor estoy equivocado, pero me da la impresión de que Ucrania nos ha pillado más cerca, es un conflicto que está en Europa y como que esta solidaridad es más fuerte. Y sin embargo, cuando los refugiados vienen de lugares más lejanos, que tienen menos cosas en común con nosotros, quizás no por parte de las organizaciones, que el trabajo lo hacéis exactamente igual, pero sí por parte de la población o de las administraciones, puede que el trato sea distinto. No sé, ¿qué opinas? En cuanto a la adquisición de la condición de beneficiario de protección temporal, sí que es verdad que ha sido mucho más ágil, porque el estatuto, la condición de protección temporal, fue un mandato de la Unión Europea, lo asumimos todos los países, y unos plazos muy cortos, 24 horas, estabas ya notificado y ya se había resuelto tu petición, simplemente con poder avalar que provienes, que eres persona desplazada desde Ucrania. Y esa sí que es la única diferencia que yo podría señalar. En cuanto a la misma emergencia que sentimos toda la sociedad y con las ganas de aportar y nuestra solidaridad, ese mismo esfuerzo lo hemos hecho entidades del tercer sector, pero también sanidad para la obtención de la tarjeta sanitaria, todo para la inscripción en los centros educativos. La respuesta ahí, encomiable, policía, nuestras brigadas de extranjería, citando y citando y citando a personas sin... Ese esfuerzo hay que reconocerlo en todos estos ámbitos, no ha sido diferente. Inés, hacías una petición antes a los empresarios que necesiten mano de obra, hay un mercado que es el de los refugiados, que necesita también para esa independencia que quería antes Olga, pero yo no sé si, hablábamos al principio de esa solidaridad que dices que se sigue manteniendo en el tiempo, pese a que ha pasado un año, no sé si quieres lanzar un mensaje para que los castellanos y leoneses, bueno, que quieran ayudaros de alguna forma, tanto a los refugiados como a Cruz Roja, que qué pueden hacer o dónde podemos ayudar, alguien que nos esté escuchando y le dijo, pues me encantaría ayudar a los refugiados en estos momentos, ¿qué pueden hacer? ¿A qué puerta tienen que llamar? Para hacer la petición tengo que empezar agradeciendo a más de 800 personas que estaban activas para el voluntariado, al menos con Cruz Roja, sé que con otras entidades del tercer sector también, solamente para dar respuesta a esta crisis. Le seguimos necesitando y necesitamos incorporación aún de más personas voluntarias, porque nuestro eslogan en Cruz Roja es estar cerca de las personas, y son tantas que necesitamos mucha gente para estar cerca de ellos. Entonces, las formas de colaborar o de contribuir son muy variadas, hay voluntariados de todo tipo, también, por supuesto, contribuciones de corporaciones empresariales, quien quiera también, por supuesto, pero el llamamiento a que sigan expresando su deseo solidario junto con nosotros. Pues Inés Pedrejón, siempre lo digo, qué importante es que haya gente como ustedes. Yo me quedo con un buen sabor de boca escuchando a Olga, no sé si es un caso de éxito, como decía antes, pero es una persona que ha venido aquí con su hijo, con su madre mayor, que se está poco a poco independizando, que está haciendo una labor titánica en aprender español, en poco tiempo hemos visto esa evolución, siento que hay muchos casos así, y gracias de verdad por estar aquí, seguiremos hablando de ustedes, creo que Cruz Roja es una ONG que hace una gran labor, por aquí han pasado muchos compañeros y compañeras suyos, y bueno, gracias, en un día como hoy además tan simbólico. Muchas gracias a todos vosotros.